...preparándose. Partieron. Beautiful Princess por fuera en el primer lugar. Igualo el bateatorio. Al primero el bateatorio. Segundo Beautiful Princess. El tercero para Mr. Z. En el cuarto lugar Lucky Cannon por el lado interior. En el quinto puesto por fuera Mr. Atlas. En el sexto lugar de Engineer. Séptimo Aldrin. En el octavo Gran Camellia. En el noveno último adiós. En el décimo lugar Fofita. Están girando la curva. Después vienen corriendo Don Dada. Gitano Travieso. Damasquito. Al entrar a tierra derecha el bateatorio. Cinco cuerpos. Segundo Lucky Cannon por los palos. El tercero Beautiful Princess. En el cuarto por fuera Mr. Atlas. En el quinto de Engineer. Sexto Mr. Z. Séptimo lugar Fofita. En el octavo Gran Camellia. Noveno último adiós. El décimo Gitano Travieso. En los doscientos. Y el bateatorio en el primer lugar. Mr. Atlas pasa al segundo lugar. A corta distancia junto a Lucky Cannon. Mr. Atlas a la delantera. Se viene abriendo el bateatorio. Mr. Atlas en el primer lugar. Segundo Lucky Cannon. Sigue abriéndose el bateatorio. Gran Camellia por fuera. El tercer lugar. Trata de pasar al segundo. Gana fácilmente Mr. Atlas. El segundo lo define en Gran Camellia con Lucky Cannon. En el cuarto Aldrin. El quinto para Stanley Olav. En el sexto lugar de Engineer. Séptimo puesto Fofita. Después llegaron Beautiful Princess. Gitano Travieso. Mr. Z. Don Dada. Último lugar es el bateatorio. Damasquito. Último adiós. El segundo lugar. Tengo un poco de luz. Tengo un poco de luz.